Hola amigos que tal como estan? Bienvenidos a su canal de Amazon Spiderman En esta ocasión les traigo el capitulo de espectacular Spiderman numero 80 Y ya sabes si te gusta el canal suscríbete, dale like, compártelo con tus redes sociales Cualquier duda, pregunta, aclaración o lo que guste decírmelo déjamelo aquí en la caja de comentarios Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video cómic De este gran canal y de este gran héroe Y les agradezco a todos mis suscriptores por el apoyo que me están dando Espero les guste, pueden leer aquí en la biblioteca de Spiderman los capítulos o los video cómics que ustedes quieran Y pues les agradezco mucho su apoyo y vamos por más videos y por más suscriptores Bueno sin más que decir comencemos con el cómic de hoy que va a estar muy pero muy emocionante Y el Peter Parker espectacular John J. Jameson Vamos a ver de que se trata este gran cómicero Será dedicado a nuestro editor gruñón favorito Vamos a ver Y así que empecemos con esta gran historia Este es un gran periódico metropolitano De hecho es mi gran periódico metropolitano El diario El Clarín Soy su editor y director editorial Tal vez piense que esos cargos me mantienen muy ocupado Y dejo que mi equipo se encargue de recoger las noticias Pero yo siempre fui un periodista y siempre lo cerré Mi terreno es Nueva York, la Gran Manzana, una ciudad que amo hasta la médula A veces sin embargo esa médula está podrida Revelar la corrupción es trabajo de un periodista Mi trabajo Y el título de hoy es La noticia está en los muelles Yo no empecé este reportaje, sino que lo heredé Un bonito día estaba de primavera mientras pasé a vacuna doctora Marla Madison Chujota Jason, no eres el editor de prensa encallecido que finge ser ¡No! No ha visto el corazón de caramelo blando que hay dentro de esa imagen gruñona que te gusta cultivar No lo digas en voz alta, no voy a hacer que nos escuche alguno de mis empleados Además si soy duro, de lo contrario nunca habría llegado a donde estoy ahora Empecé durante la depresión como chico de los recados cobrando 5 dólares la semana Quería escribir, hice un reportaje sobre unos turbios en la cocina del infierno Gracias a los que conseguí un puesto de redactor Y un aumento de 10 dólares Los 10 dólares se me fueron en suelas de zapatos Siguiendo las noticias, nadie sabía conseguir noticias de Nueva York, mejor que yo Me hicieron redactor en jefe local Y luego director editorial de un periódico que había crecido con la ciudad Se había convertido en la voz de Nueva York Adoraba el diario El Clarín Cuando el anterior propietario lo sacó a subasta, reunía hasta a mi último chavo Y más, y lo hice mío Un hombre no pasa de recadero, editor, si no es un tío tan duro Pero ahora veo que has llegado a lo más alto de la escalera Puedes dejar de subir A tu edad, Jonah, un poco de blandura puede ser atractiva ¿Blandura? Vale, acepto que esto, no estoy un poco bajo de forma Demasiadas reuniones y comida de negocios Pero eso no significa que no puedas seguir una noticia como el mejor Cálmate, no te creo Te creo tu presión sanguínea, Jonah Al cual no mi presión Y no me crees, me refiero a lo de ser un periodista Y vale, te lo voy a demostrar Mira, ese es el titular Esa noticia ha desconcertado a mis mejores reporteros durante meses Detenidas las pesquisas en los muebles La investigación por corrupción no tiene salida Sin nuevas pruebas Las aguijuelas que descagran los muebles se librarán Pero no puedo evitarlo Jonah, ¿qué piensas hacer? Voy a demostrarte que todavía doy la talla Consiguiendo esas pruebas, Marla, mi amor Tome por el clarín ¿Su novio está bien, señora? No estoy segura Tengo que probarme ante María Marla, era un hombre enamorado Y la mujer a la que me amaba dudaba de mi capacidad Los hombres enamorados hacen tonterías Buenos días, señor Jason Buenos días, jefe Robin, reúne al equipo de local de mi despacho Ahora mismo, Jonah Señorita Grant, cancele todas mis citas para el resto del día Están todos aquí Bien, empecemos Quiero un informe completo sobre el escándalo de corrupción del puerto Alguien está exprimiendo a los armadores Y a los estibadores a la vez amenazando con volar con los aéreos barcos Si los barcos no hay comercio, ni beneficios, ni trabajos Todo el mundo tiene miedo Y todo el mundo paga Especialmente el público con precios más altos ¿Cómo se fotografió una noticia como esa? Aquí están todos los archivos que me ha acumulado la redacción, señor Un montón de datos Todos los... Nos hemos dado un nombre Harley Bastl Es el contable jefe de la Federación Portuaria Es un grupo de gestión laboral preocupado por la extorsión Las cifras nos dicen cuánto se ha pagado, pero no a quién Jonah, el reportero que saque esta historia dará un golpe periodístico Y probablemente acabe en el fondo del río ¿Ha habido amenazas contra periodistas? Amenazas no, advertencias Lo que significa que no estamos lo bastante cerca de lo que quiera que está pensando realmente Entonces vamos a acercarnos ¿Quién es historia resuelta en 24 horas? Y se marcharon Y yo me sumergí en los documentos Dos horas más tarde tenía preguntas Y sabía a dónde ir en busca de respuestas ¿Me marchó señorita Grant? ¿Qué pasa Parker? ¿No te damos suficiente trabajo? Solo estaba esperando un encargo, señor Jason En mi tiempo no esperábamos los encargos Salimos a buscarlos Pero las generaciones más jóvenes son blandas Y no tienen agallas Seré sincero Quería seguir esta noticia No fue como en los viejos tiempos No podía ser Ahora soy otro hombre Rico poderoso Buenos días señor Jason Los ricos ahorran en suelas de zapatos Y el poder abre muchas puertas ¿Su mesa habitual señor? No, no voy a cenar Hola Rolfo Creo que el señor Fisk está aquí hoy El gordo celebra audiencia en el salón de billar El trabajo del periodista es extraer información Pero siempre hay que pagar un precio por ella A menudo es dinero A veces hay reconstruimiento en la página En ocasiones el precio puede ser La vida del periodista Ah, señor Jason Adelante Parecía que estuviera jugando una partida Pero no El gordo jugaba solo Sus guardaespaldas se aseguraban de eso ¿Quieres acompañarme a jugar billar, señor Jason? No quería acompañarte en nada, Kimping Por favor, me llamo Wilson Fisk Empresario He engañado a todos nuestros compañeros del club Para que lo crean Pero a mí solo eres un canalla Y lo sé Y algún día todos los lectores del Dining Room Lo sabrán también Señor Jason Soy un firme admirador de la libertad de prensa Sin embargo Si usted y su periódico Se convierten alguna vez en Una china en mi zapato Pues Me aseguraré de extraerlo No puede amenazarme Y no puede amenazar a mis periodistas, Kimping Ah, pero ya lo he hecho con éxito ¿Se refiere a Berger y a ese Asunto de Cherry? Me sorprende que se lo contara Una noticia no desaparece ¿Por qué un periodista está aterrorizado, Kimping? Desaparece por esta falta de datos ¡Datos como estos! Sí, ya veo Que esta información podría perjudicar a mis intereses Al menos en parte No me importa Llevaré unas astillas Si no puedo, tángale el árbol Por lo que me enseña esto Podría ser trizas el informe Y a usted, iliquidado Paparruchas Si me pasara algo La prensa no descansaría Hasta que estuviera entre rejas Pero ya de razón La información que contiene este expediente Solo le dañaría Y yo quiero destruirlo Así que estoy dispuesto a esperar Psss Ya negociar información por información Una propuesta interesante O tendré ese expediente ¿A cambio de qué, Jason? De lo que quiera Que sepa quién es el negocio de extorsión Del puerto que mi periódico quiere denunciar Y empezaremos por el principio ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Psss 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 Señor Jason Ya le he dicho que soy un empresario Hagamos negocios, ¿de acuerdo? Sale del juego empapado en sudor Sabiendo que había negociado con el demonio Con un trocito de mi alma Recé por haber hecho lo correcto Pero el periodismo no hay un argen De la guardia que responda a tus plegarias Pero había conseguido lo que había ido a buscar Psss 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 ¿Dónde? ¿Cuándo? Y lo más importante ¿Por qué? ¿Y por qué era muy simple? Pss Muy simple Y muy obvio Demasiado obvio De hecho por eso me había pasado un periodista y a mí Pero Kipi lo sabía Supongo que él y el genio criminal que estaba detrás de la extorsión en los muebles Pensaba parecido Tan perverso ambos Como dos gotas de agua Estaba Toyo ahí En los archivos de la Federación Portuaria La organización fundada para combatir la corrupción en el puerto Las cifras se encajaban con las que nos habían dado el contagio de la Federación Los cargos, los dineros pagados a los matones de la banda estaban debidamente anotados Eran los créditos de dinero que entraban en las arcas de la Federación que me interesaba Obviamente también interesaba a otros Agárrelo ¡Has visto los archivos! ¡Corran! Me siguieron Estaba seguro de que me atraparían Pero no fue así Tal vez Marla se equivocaba con lo que no me había ablandado Tal vez siguieron siendo tan rápido de pies cuando era un periodista joven O tal vez mis perseguidores se lo tomaban con calma Porque sabían que no tenía nada donde huir El corazón me dio un vuelco Y las ametralladoras explotaron en el mismo repiteo firme De una máquina de escribitor Me olvidé de mis años en mi estado físico de Marla Del diario El Clarín Y me concentré en seguir vivo El caso es que lo conseguí Ahora la pregunta era ¿Cuánto tiempo? Lo he visto correr hacia aquí Parecer un viejo ha volado Pero tiene que estar por aquí No puede ir a ningún otro sitio ese viejo Como estaba claro que conocía muchos muebles mejor que yo Decidí plantear cara Allá va No dejes que Volví a correr La prelca debía haberme hecho más rápido Porque una vez Mis perseguidores no consiguieron alcanzarme No está mal para un viejo plumilla No nada mal Pero esos matones tenían razón En que no tenía donde ir Estaban en las últimas Sabía que tarde o temprano tropezaría Y me encontrarían Vaya, vaya ¿Qué tenemos aquí? ¿Una rata portuaria? Le conozco Claro, señor Jason Soy Hanley Bastrum Contable de la Federación Portuaria El hombre que ha dado a su periódico Toda la información sobre ese feo escándalo de los muelles Había hablado del dinero acreditado en las cuentas de la Federación Si alguien hubiera pensado en comparar los ingresos de la Federación Con las cantidades extraídas a los armadores Y los sindicatos del puerto Habrían descubierto que las cantidades Eran coincidir perfectamente Lo mejor del plan de Bastrum Era que nadie hizo nada de esa comparación Porque él proporcionaba en las cifras Y él exigió la investigación Lo despistó a todos, barbú Pero no a este viejo reportero Pss, pss, pss Pura faforrería Lo que había supuestamente Quimpy Lo había confirmado Pss, pss, pss Reconocería su mérito al gordo algún día en su juicio Si sobreviviera para acudir A mismo El viejo Chivo ha soltado el expediente Y eso nos abra la molestia de recuperarlo de su cadáver Me temo que los llevaré a ningún sitio, amigos ¡Oh, no! ¡No, él! Sigue corriendo Y ellos persiguiéndome En mi desesperación No se me había ocurrido en un barco No puedes ir muy lejos Antes de quedarte sin sitios a los que huir Final del trayecto, colega ¡Oh, no! Era el clásico dilema Las arte o el fuego Es el gorilas quebrantahuesos O las profundidades Pero razoné Que aunque ya hubiera pasado el momento de que Aprendiese a pelear ya Pss, pss Tal vez no hubiera sido demasiado mayor Para aprender a nadar Johnny Welburn No lo habría hecho mejor Bueno, tal vez Nunca tuvo tanto que perder Pss, pss, pss Pss, pss 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 Ha saltado No me lo puedo creer Y dejé bloqueando Pff, pss La contaminada superficie del río Mezclándose con el humo Del puro de mis pulmones Luego nadie está a la orilla Esperando un aval en mi espalda Pero nunca llegó Detrás de mi barco Estalló en disparos, gritos Y el sonido de puños contra la carne Pss, pss, pss No sabía que estaba pasando Estaba demasiado cansado para preocuparme Un poco bajo de forma para hacer esto ¿No abuelo? Los, los matidos Los estamos deteniendo ¿Era usted responsable del soplo anónimo Que nos ha traído aquí? Yo No, solo vine siguiendo un reportaje Periodista Bueno, pues ya tiene su exclusiva Llévanos algún tiempo detrás de esta banda Y aunque nos encantaría saber Quien nos está ablandando Ya nos contará cuando ellos Eh, se recuperen ¿Quién los ha ablandado? Pss, pss Pss Tenía un reportaje de acuerdo Pero había perdido los datos De mi carrera para sobrevivir Sin el expediente Me habría costado acusar de nada más Pero ahora sé que Él, él, él estuvo ahí todo el tiempo Él pidió que sus bandidos me mataran Él prote, él me protegió Como un ajen de la guarda Él salvó el expediente De la destrucción segura Y él probablemente estaba pegado A algún sitio de aquel bargo Mondándose debajo de su maldita máscara Viendo como braseaba hasta la orilla Maldito sea ¿Yona? Ya casi estuve querida Es bueno Muy bueno Nunca dudé de que lo fuera Lo sé ya ahora Pero tenía que demostrar que Todavía podía salir Y consiguirlo por mí Estás mojado, Yona Sí Soy como el duro Como el pedernal Vamos, tenemos que cerrar un reportaje Me llamo J. Yona Jason Y soy periodista Un periodista Tiene la obligación De informar los hechos Tal y como pasaron Eso significa que Debería contar el papel De Spider-Man En esta historia Pero lo cierto es que Hay elementos de este reportaje Que se perdieron camino A de la imprenta Fin Bueno amigos ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este Comic de Spider-Man? Pues muy emocionante Agradable Pues fue corto Pero al final de cuentas Vimos como Jason Quería agarrar Tener su propio Otra aventura Cuando era joven Tener un propio reportaje Y pues evitó Y pudo conseguir Las pruebas De unos contrabrandistas De los muelles Y esto me recuerda Una vez que vi En Spider-Man La serie animada De los noventas Cuando También el señor Jason Fue a buscar Y cuando Incancelaron a Robin Precisamente en ese capítulo Y él se hizo llamar Jigsaw Jason Bueno Por si Ustedes lo recuerdan Hay un capítulo de la serie Por si gustan recordar Porque también Tiene mucho que ver O más bien Esto sirvió de inspiración Para hacer ese capítulo Así que si ya sabes Si te gustó el canal Suscríbete Dale like Compártelo con tus redes sociales Cualquier duda Pregunta Aclaración O lo que guste decirme Ya sé que Tony York Castillo te responde Y te apoya Muchas gracias a ustedes Por suscribirse al canal Y buenos días Buenas tardes Buenas noches Donde quiera que estén Leñados de cómics Saludos amigos Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!